Sin decir digo adiós, hasta siempre amor mío, sin caminar me voy, a encontrarme conmigo, las fiestas del ayer, maravillas del alma, hoy son para mi vida una pesada carga. Ni tu tacto en mi piel, ni mi fe poderosa, ni la pena ni Dios pueden cambiar las cosas. Y aunque te miro estoy olvidándote, solo falta llevarme este cuerpo de aquí, no es en contra de nadie, esto lo hago por mí, y aunque te miro estoy olvidándote. Y aunque te miro estoy olvidándote. Solo falta llevarme este cuerpo de aquí, no es en contra de nadie, esto lo hago por mí. Y aunque te miro estoy olvidándote. Y aunque te miro estoy olvidándote.